Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Vamos a ver el caso que nos manda Judith. ¡Ay, mi amor, chico! ¡Mira, mi amor! ¡Hola, precioso, amor! Hola, hola, ¿cómo estás? ¡Hola, mi amor! ¡Hola, hola! ¿Cómo están, mi mirada? ¡Hola, aquí, pasando a verte! Yo tenía que contarte cómo compro el vestido de novia. ¿Compraste el vestido de...? ¡Sí, nos vamos a casar! Lo que pasa es que apareció otra en nuestro camino y ya no quiero estar contigo. ¡Ay, mi amor, mi amor! No, no, es que ya no, ya no es así. Pero creo que, ¿verdad? Es mejor que estemos separados. Lo que pasa es que el destino no quiere que estemos juntos. ¿Cuál Cristina? ¡El destino, el destino! ¿Pero el destino qué chico tienes que ver aquí, pues? Lo importante tú y yo queramos estar. Es que no eres tú. Soy yo. No, ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Ya había comprado hasta el sartén para abrirte los huevos, mi amor. Regresa. Habla, Mudo. ¿Qué fue? Oye, te cuento que ya maté el puerco. ¿La matarías? Sí. Oye, él había comprado un vestido de novia. ¿Compraría vestido a la estupidez esa? Tonta, oye. ¿Cómo va a ser eso? Sí, sí. Entonces mañana. Claro. Por verás, mañana nos vemos. Listo ya, mi amorcito. Ay, cosita linda, hermosa. Ya nos vemos. Ya, ya, chao, cuelga, hombre. Oye, sí me gusta. Arriscas. Sí se afecta la de calzo. Me dejó. ¿Qué? No, amiga. Él me pidió tiempo y distancia, pero para mí que su distancia tiene nombre. Amiga, no puedo creerlo. Estos hombres todos son unos sinvergüenzas. Definitivamente. Sí, pero yo lo quiero. No, pobrecita no. Ay, mi amor de Dios. Ya, amiga, ya, ya, ya. Ay, él era mi todo. Estaba en mi corazón y en mi huachito. Ay, sí, sí. Ay, miren de lo que uno viene a enterarse. Espérate, espérate, espérate. Oye, te tengo una última novedad. Ni sabes lo que ha pasado. ¿Un chisne? Pues, tu hermano iba a comprar, pero chisne no me hace importar. A ver, mira. Oye, ¿vos le conocías a Juan? Ese chico, sí, ya, ya, mira. Ese chico le ha terminado a la novia. ¿Puedes creerlo? Ay, no, no. Madre santa, no sabía nada. Fíjate que no sabía. Además de eso que le termino, tiene tres juicios pendientes. Cuatro hijos. Y uno en camino. Pobre mujer. Este Juan Puerco, ¿cómo me va a hacer esas cosas? Yo te veo en bruta, piensa. Ay, Google, investiga. Ah, mejor me de largo. Mierda, no me cojan. Mierda, me dejaste sin Black también, en terreno, todos tus seis hijos. Yo no he hecho nada, no he hecho nada. Cállate, mundo. Encima que me mientes, que no tienes boca para hablar. Te presto a la mía. Dime, tengo hijos, esposa. No tengo, hijos, no tengo, soy virgen. Ahí te quedas solo, mierda. Para que no te sigas reproduciendo. Hola. Hola, hola. ¿Qué más? Te saludo. Hola. Hola, ¿qué tal amigos? Somos del grupo de tu clan, Films. Y estamos gustosos de poder compartir todos los días nuevos videos. Espero que les cante. Dale like, suscríbete, suscríbete a la campanita de notificaciones y sigamos apoyando. Ayúdanos a compartir todos los videos y comparte tus comentarios, tus ideas, lo que quieras que podamos seguir. Sí, comparte todos tus comentarios, sugerencias en la cajita y nosotros los leeremos y estaremos en edad de saludos. No se olviden que los amamos. Besos. Adiós. Besos. Yo ya me imaginaba con tres de seis hijos. ¡No se ría! Pase de cóm. Pase. Pase de cóm que sale. No le verás. No leo. No, así ya se ría. No leo. No leo. No leo. No leo nada. Ay, no es cierto. El arroz se me quema. Cierto. Ay, no es cierto. El arroz se me quema.